¿Qué onda amigos? Pues Peso Pluma ya salió a defender a Nikki Nicole y pues es que ya todos sabemos de la polémica que causó Nikki con la entrevista aquella que hizo hace unos días y pues ya Peso Pluma ha salido a hablar. Mediante Twitter él estuvo diciendo las siguientes palabras para el público. Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir. Al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado. Como pueden ver pues Peso Pluma está hablando de lo que pasó con Nikki Nicole de cómo se expresó ella en la entrevista y pues él la está defendiendo diciendo que pues es difícil expresarse de algo tan privado. Nikki Nicole ya le estuvo comentando en esta publicación a Peso Pluma le puso un corazón negro. Como pueden ver pues Peso Pluma y Nikki Nicole al parecer están bien y pues ya ellos a lo mejor arreglaron sus cosas por ahí en privado y ya Peso Pluma salió a aclarar todas las cosas. Así que ustedes ¿qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse.